Hola a todos, hoy lamentablemente estamos en el punto de la calle Juárez y Gómez Farías, detrás de mí la rectoría de nuestra querida universidad, pero hoy queremos llamarte a ti universitario, a ti estudiante, a ti profesor, de nuestra máxima casa de estudios y comunidad en general. Hace unos días nuestra compañera Diana fue atropellada por uno de estos camiones que vemos en estas escenas cotidianas de nuestra ciudad. El día de hoy ella está en riesgo, su vida está en riesgo, fue amputada una de sus piernas y la autoridad sigue ausente, sigue sin existir en materia de movilidad. No podemos permitir que nos coarten el derecho de andar en bicicleta o de caminar libremente. El transporte público hoy en nuestro estado es una anarquía total. Por eso te invitamos a que el lunes 22 de junio a las 9 de la mañana nos acompañes a caminar por Diana. Saldremos de la Facultad de Arquitectura directos a la Secretaría de Movilidad. Secretario Isidro Pastor, Secretario de Movilidad, exigimos la reestructuración del sistema de transporte público. A todos los estudiantes, a todos los amigos de Diana, a todos sus familiares, les pedimos que nos acompañen. No importa cuántos seamos, no importa cuántos caminemos y saquemos nuestras bicis, requerimos llamar y hacer un llamado a toda la sociedad y a la autoridad a que preste atención en este tema. Hoy estamos aquí estudiantes, egresados, catedráticos de nuestra universidad y lo que pedimos es justicia para Diana, pero para todas las víctimas y futuras víctimas del sistema de transporte público. ¡Diana es la zona!